Gracias por estar aquí acompañándonos en esta fecha que es tan significativa, donde recordamos a nuestros compañeros y donde también le rendimos homenajes a las familias que nos dieron a estos jóvenes que realmente han marcado una etapa brillante en la historia. Para nuestros compañeros y para sus familias pido un minuto de aplausos. Cada 24 de marzo se produce en nuestro país un clima de profunda emoción y de alta sensibilidad. Y aquí en nuestro distrito, como recién lo recordaba la compañera, desde hace algunos años también podemos participar de ese clima de recordación y de homenaje. Porque no hace muchos años, cuando se comenzó a trabajar con los derechos humanos, éramos señalados por algunos que todavía no se resignan a que haya otra historia. Éramos señalados por esos personeros como agitadores. Pero creo que desconocían la historia que hay detrás de uno de esos compañeros, detrás de cada uno de sus familiares, detrás de cada uno de los miembros del Jubejuba. Por eso creo que tienen que revisar otra historia y tratar con respeto cada uno de los momentos ocurridos y cada una de las trayectorias de esas vidas y de estos ejemplos de vida que son las familias. Y en este reduccionismo que intento plantear, digo, del otro lado, agazapados, como siempre en las sombras, los dueños de la historia y los dueños del oro. sabiendo que iban a entregar por un tiempo nada más el poder, pero ya habían ideado de cómo lo iban a recuperar. Ya estaba todo pensado. Y así fue como desataron la noche más oscura sobre nuestros jóvenes. Y es desde allí, desde esta síntesis. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros donde hoy estamos aún viviendo las consecuencias de aquellos hechos ocurridos? Pero hoy, aquí, y en este momento de encuentro, debemos reflexionar. ¿Cómo continuamos esta lucha que no se terminó y que cada día se hace más difícil de sostener? Porque es muy triste escuchar en pocas de funcionarios del gobierno sostener que los derechos humanos son un curro. Como si los derechos humanos hubiesen comenzado ayer. Y aquí en nuestro país tenemos que marcar un hecho concreto. La decisión política de Raúl Ricardo Alfonsín de decir, vamos a llevar a juicios a los responsables de tanto genocidio. Los derechos humanos no comenzaron ayer. Los derechos humanos no son un curro. Los derechos humanos es la construcción de la memoria, el fortalecimiento de la historia, la consolidación de un sistema republicano y un sistema democrático. Nos dicen también, no fueron 30.000 los desaparecidos. Nos dicen también, bueno, habrá que ver si no están viviendo en otro lugar. Me imagino cómo cae esto en las familias. Y no contentos con esto, el año pasado, en esta misma fecha, trajeron como invitado especial a quien era el jefe del imperio. Y el jefe del imperio se encargó de decirnos que se iban a comenzar a abrir los archivos de todo lo que había ocurrido aquí en nuestra región. Digo, cuánta hipocresía, cuánto veneno que hay en todo esto. Veneno en las palabras que nos llegan y veneno también en aquellos que nos sostienen. Pero nosotros, decían los jóvenes recién del Grupo MATE, somos personas que buscamos el alba. Y en esta búsqueda del alba también vamos construyendo nuevos amaneceres. Y decidimos continuar porque tenemos el ejemplo vivo, latente, aquí. Estas son las familias que nos marcan que no podemos renunciar a la lucha. Que debemos ejercer la tolerancia, la paciencia, el respeto. Son ustedes los que guían el accionar de MOVEJUPA. Ellos y ustedes presentes, ahora y siempre. Presentes, ahora y siempre. Presentes, ahora y siempre. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!